Ese headshot me encanta, el headshot me sirve, me voy a quedar aquí tranquilito, me sirve el headshot, me esquivó, me esquivó, pero igual se llevó un headshot, me sirven los headshots, puro headshot, puro headshot. ¡Muy bienvenidos a ustedes! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión traiéndoles un videíto de Call of Duty Mobile. Y sí, en esta ocasión vamos a sacar el HDR porque ya no me quiero tardar un mes en sacar un arma de la temporada antepasada. En esta ocasión la temporada actual es el HDR, así que vamos a sacar este sniper fabuloso en oro. Así que no sé cuánto tiempo me voy a tardar ya que he estado jugando Rankats con este arma y me he sacado bastantes bajas. No me he fijado en los camuflajes, pero ahorita mismo lo vamos a ver. Y de igual manera he estado jugando mucho con este arma en Battle Royale, así que el día de mañana se viene la mejor clasecita de dicho sniper. Así que espero que está muy brutal. Es otra cosa, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este. Así que comencemos con el gameplay. Y bueno chicos, así tengo ahorita el sniper. Como se darán cuenta tengo una clase que me da bastante movilidad, bastante movilidad y sobre todo pues control. Precisión no necesitamos mucho ya que vamos a tratar de no campearla, pero sí sacar lo más rápido posible el sniper. Y el mapa ideal para esto es, si no me equivoco, Crossfire. La verdad es un mapa bastante amplio donde nos permitirá hacer la de largas distancias y la de matar sin ningún accesorio. Así que como ya saben, vamos a ver ahorita los camuflajes. Y literalmente no tengo nada, solamente tengo esta que es la de completista, la de temporada. Y en arena le tengo 6 de 10, que me imagino que es por matar bastante en Ranked y en Battle Royale de dragón. Creo que son de matar agachado. Eso va a ser complicadísimo. Tocará escampear para sacar este, ya que son 45 bajas. Fácilmente se sacan una partidita de estas de Crossfire y sale bimbo. En la de tigre ya las tengo casi todas. Dice con los accesorios, con todos los accesorios. Está fácil, es solamente matar con los accesorios y listo. Pantano, cabecita. Vamos a ver, estas son las de selva y es de pegar cabecitas. Tengo 3 camuflajes de los 10, así que son 50. Facilito, en ese mapa sale bimbo. Y matar sin ningún accesorio. Solamente una kill me he hecho, porque ajá, ustedes saben, soy bien pendejo. No entiendo por qué Battle Royale no me lo ha contado, si en Battle Royale prácticamente no tengo accesorios. Así que bueno, es lo que hay. Vamos a ir a buscar una partidita. Sin antes mencionarle, muchachos, recuerden el truquito. Vamos a guardar esta clase y vamos a quitarle todos los accesorios a este sniper. Ya que, listo, vamos a colocarle solamente el camuflaje para que sea bonito. Algo que quiero aclararles, chicos, es que para empezar a sacar los camuflajes tienen que tener el arma totalmente lebeliada. Si ustedes tienen tarjetitas de esas de experiencia que voy a mostrar, que son... No me dejo ahorita porque está buscando, pero en inventario tendrán tarjetitas moraditas de experiencias en el arma. Pueden activárselas todas o darle, evidentemente, en mejorar al arma y subir todo el sniper con todos los accesorios para fácilmente sacar más rápido el camuflaje. Ya que si ustedes no tienen ninguna de esas tarjetas, tienen que subir el arma y de paso hacer las misiones. O en dado caso, hacerlas por orden. Viene siendo jugar agachado, después jugar matando nada más. No sé ni por qué estoy dominando. Me voy a ir para la parte de arriba, que de eso se trata, ¿no? Vamos a campearla porque tenemos que hacer 45 kills agachados, evidentemente. Uno, hola, hola. Me voy a tratar de quitar. Están dominando, obviamente son botsitos. Bien, valió chimba este. Valió este. Así vamos a estar todo el rato, ¿eh? Agachaditos, campeándola como una guarra. Tira, ¿eh? Del día, por eso ando medio... Uy, mira este. Listo, matamos a este, matamos al otro. Hostia. Lo importante, muchachos, es no perder ni siquiera una baja, ¿eh? Normalmente si toca con compañero, lo que van a hacer es rapiñarte las bajas. Mira, a ver, este cabrón ahí está rapiñando. Lo importante es tú robárselas a él. Los headshots sirven bastante. Me la robó, ¿eh? Voy a robar... Este cabrón aquí está robándome balas. ¿O cómo? Colateral. Oh, qué buen colateral, ¿eh? Trataré de hacer headshots también, ¿no? Creo que es un poco complicado pegarte a los headshots, ya que tiene demasiado zoom el arma. Ese headshot me encanta. El headshot me sirve. Yo me voy a quedar aquí tranquilito. Me sirve el headshot. No, este me esquivó. Me esquivó, pero igual se llevó un headshot rico. Me sirven los headshots, ¿eh? Puro headshot, puro headshot. Este no, está muy complicado. Este igual me lo iban a quitar. Un headshot. Un headshot. Cuatro headshots. Increíble, me encanta. Cuando son headshots seguidos, me da una satisfacción. Mira eso, brother. Y que le agarre la onda. Una gran ventaja, loco. Vamos a robarla. Headshot. A este me lo robaron. Bien. Lo más que se pueda. Bien, 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 bien. Tres. Dos. Me lo robaron. Una. Vale, en teoría ya lo tenemos. En teoría ya lo tenemos. No tengo ni balitas. Completé todas las bajas con todas las balas que yo manejaba, ¿eh? Matando gente. Vamos a ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte. Veintidós. Veinticuatro. Veinticuatro camuflajes en una partida, compañeros. Eso da una satisfacción increíble, ¿eh? Veinticuatro camuflajes en una sola partida. Ok, vamos a ver acá. En teoría hicimos la de dragón, que son todas agachadas. Efectivamente las tenemos todas. Astillas. Larga distancia. Me faltan una poquita, ya que hicimos las cuarenta y cinco kills de lejos. Va a tocar siempre campear. Pero podemos intentar hacer los headshots y de una vez hacemos las de larga distancia y la de todos los accesorios. Porque me imagino, ah no, falta todavía hacer la de sin accesorios. Podemos hacer algo, muchachos, para hacerlo todo en una sola partida. Y listo, chicos, hagamos eso. Tratemos de contar las sin accesorios y posteriori nos cambiamos a con accesorios, ¿vale? Para que tengamos claro algo, hay que contar bien. Las de sin accesorios solamente son catorce kills. Catorce kills y nos cambiamos, ¿vale? Démosle de una. Vale, 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 listo. Listo el pollo. Vamos a ver qué tal va a caer esta partidita, como siempre. Ya saben, aquí hay gente, creo. No, hay gente de mi lado. Cuidado con esta gente que te va a rapeñar todo. Va a sacar rachas y te va a cagar la partida. Así que hay que actuar rápido. Y de una. Esta gente va a quedar dominando. Sí, el cinco es jugador. Vale, no hay que jugar agachadito. Así que tenemos más posibilidades de hacernos mejores las bajas. Uno. Dos. Se repasó uno. Tres. ¿Cómo fue? Cuatro. Bien, bien, bien. Tres más. Todo para sacar eso rápido. ¿Para dónde ibas a salir? Tras no me gustaría que un botcito me matase. El problema es que esa gente va para allá y me va a responar gente por acá, por un costado. Y ahí sí me la va a joder, ¿eh? Bien, bien. Bien, bien. Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí. Ahí está. Listo, listo. Me está pegando este. Madre mía. Acá hay una, ¿eh? Mía, que le tiró hasta la mamá de Tarzan. Le tiró headshot. Bien, me sirve. Larga distancia. Loco, loco, loco. Bien, bien. Casi me ve lo que digo. Era este. Era este. Un poquito más pesado, pero tenemos nueve balas en el cargador. Así que aquí podemos hacer la de largas distancias y de paso los headshots. Uno. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Uh, qué rico. No creo que me la exploten así por así, loco. Tremendo headshot de wallbang. Lo balas antes de matarme. No todo, pero headshot me sirve. No, la cae, la cae. Tremendo headshot también me sirve. ¿Para qué tiran goleadas, chicos? Si están contra bots, no jodan. Este, la velocidad va la medio F, eh. Tremendo headshot. Me encanta, eh. Dos, cuatro, seis, siete. Siete headshots. Ok. Senpai, 47K. No, brother. Ok, vamos a ver cómo vamos. De hecho, ya este ya no lo vamos a necesitar. Vamos a dejarnos este cabroncito. Y vamos a ver cómo estamos con el tema de los camuflajes. De arena solamente nos hacen falta dos. Estamos matando bastante rápido. Creo que más que con un subfusil. Larga distancia. Me hizo falta siete bajas. Pero bueno, aquí ya puede ser parado. Puede ser con accesorios. No hay ningún problema de accesorios. Nos hacen falta doce kills. Más veinticinco. Son treinta y dos, creo. Veinticinco, treinta y siete. Creo, si no soy mal. De headshots. Madre mía, diez bajas nada más con headshots. Y hemos terminado, muchachos. Es bastante rápido sacar el camuflaje a los snipers. A mí me encanta sacárselos a los snipers. De hecho, recuerdo que la SKS me la saqué en aproximadamente una partida. Una partida. Porque antes de que sacaran el pase de batalla, había sacado la actualización de la SKS y la utilicé muchísimo en Battle Royale. Y la mayoría de camuflajes la saqué en Battle Royale. Así que me metí a una partidita pública justo aquí en Crossfire. Y me creé una clase brutal y rápido. En una partidita salió la SKS de Orito. No recuerdo que haya grabado. Así que, bueno, no hay videíto de eso. Pero salió literalmente en una partidita. Buscará estar de cabeza. Y ya solamente matar con accesorios y listo, ¿no? Uno. Me sirve de headshot. También me sirve. Me sirve. Y uno. Más te va a tardar, ¿eh? Así que no es tan fácil. Cuidado. Bueno, aquí. Me sirven esos de headshot que se me vienen de tan huevo. Bien, nuevamente. De lejos. De lejos. En toda la cabezota le iba a pegar a ese brother. Headshot. Me sirve, me sirve. Hay una pared atrás de mí, ¿eh? Ok, matémoslo normal. Normal. Headshot. ¿Cómo es que no...? ¡No! Pelotudos. Deja de joder, deja de joder. Headshot. No, atrás. ¡Oh, la madre! Atrás. Pero muy probablemente te haga hitmarker. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué tal está ahí. Ok, dos, cuatro. Sacamos todos los accesorios de la misión de todos los accesorios. El último de larga distancia. Me faltaría el penúltimo de matar solamente. Así que creo que ya tenemos todo. Vamos a un 99% y me faltaría un camuflaje para el 100 del 100. Un niño de ja�iere. Un compañero de jaята. ¡Tapera de ja82. ¡Un compañero de jaucha! ¡Win! ¡Un compañero de ja Un compañero de ja taxation Times Square. No. No, no, no. ¡Un compañero de ja 또! ¡No, no, no! ¡Verdga! Ese no la vi, ese no la vi venir Madre mía, corazón No me vayas a joder, papi Ok, acá hay otro Ok, no te asome, hermoso No te asome Estoy súper cómodo No seas mamón Ni puta idea Ok, ok, ok Gol Cuando salió la bala Ok, ok Perrito, ahí medio No la Vale, tiro el Esa cagada Solo para que me cuente la medalla Listo, listo No me interesa que suelte Solamente que me den la medalla, ya está Vale, 40 kills Me hice más de 40 kills Porfa No me voy a salir que me faltan 5 kills Que me voy para un duelo por equipos Y listo Dale, dale, eso no me interesa Vamos, vamos Llevamos 40 minutos grabando Bastante rápido, la verdad Para hacer una arma que no he tocado O sea, que yo no he dicho Voy a trabajar los camuflajes Si voy a dejar 1 o 2 camuflajes Para hacer en video Pues ¡Sí, señor! Pero me caga que no me dan el damasquito Hermano, Dios mío 40 minutos grabando para que no me den el damasco Sí o sí tengo que trabajar en el D13 Sector Huevón Increíble ¿Cómo se ve esta hermosura? ¿Dónde está esta hermosura? Ay, mira tú Mira tú Es que me dijeran Eh, John, pero tú tienes el bipode ¿Qué tal el bipode? Pues la verdad el bipode No me quita nada Me ayuda con el retroceso agachado Para las misiones Pero no me da Ni me quita movilidad Así que Está bien Qué hermoso Así que nada, chicos Espero que este video les haya gustado La verdad fue Una de las armas más rápidas Que he conseguido el orito Es precioso Como se ve, Dios mío Así que recuerda dejarme Un hermoso like Por este sniper en oro Que el día de mañana Se viene la mejor clase Con este arma Que ahora que yo lo tengo en oro Puedo grabar ya La mejor clase con este Ya que la mejor clase Ya la tengo Ya tengo hasta la miniatura lista Pero de igual manera Ahora en la noche Voy a grabar el gameplay Y mañana lo van a tener En la mañana Así que, bueno, en la tarde Así que nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao